Y nuevamente, los super amigos Abra la puerta señora, ven dame un traquito de ron Ven dame uno y otro y todo, hasta quedar borrachito Abra la puerta señora, ven dame un traquito de ron Ven dame uno y otro y todo, hasta quedar borrachito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Que borracho y que caray, puedo olvidarme de este amor Para el norte, siempre hermano Cholita te fuiste con otro Cuando más te amaba Dejando mi vida vacía, triste, abandonada Quisiera nunca, Cholita, que con mal te paguen Que ese cariño que ahora tiene nunca se te acabe Ahora, la botella, matará mis penas Lloro, mi mala suerte No debí conocerte Música Porque te fuiste mi amor Dejando mi corazón Otro hombre, otro hombre Otro hombre tienes tú Eso es una traición Yo me acabará Yo me acabaré en este buñal Porque no puedo vivir así Traicionarte tú a mi amor Yo te quería Yo te adoraba ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir así? Sin tenerte cerca, cerca a mí Yo a ti ya no te importe Yo a ti ya no te importo más Si así la vida Yo a ti ya no te importo más Si así la vida Yo a ti ya no te importo más 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 ¡Suscríbete al canal!